Estancado en mi habitación Con la cabeza puesta en nada Dos días pasan y pasan Y apenas salgo de mi casa Y yo te miro Ya no quiero estar más aquí ¿Qué es lo que vamos a inventar? Y tú me dices En la playa los dos descansos Yo te doy mi corazón En la playa sal y limón A coger sabor frío En la playa los dos descansos Yo te doy mi corazón En la playa sal y limón Paseando por nuestra ruta Sin decidir la dirección Una vuelta sin pensar Estar contigo es libertad Va a llegar por la ciudad Sin pensar en nada más Y a la brisa no me harán El sol y la cantera Estamos por alcanzar En la playa los dos descansos Yo te doy mi corazón En la playa sal y limón En la playa sal y limón En la playa sal y limón En la playa los dos descansos Yo te doy mi corazón En la playa sal y limón En la playa sal y limón Y limón Y limón En la playa sal y limón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video